bienvenidos a sin trucos humanos te presentamos nuestro poderoso audio subliminal para sanar las relaciones románticas con nuestro audio subliminal vas a poder sanar las relaciones conscientes e inconscientes nuestro poderoso audio subliminal está compuesto por poderosísimas afirmaciones para reprogramar y sanar tu subconsciente todas nuestras afirmaciones van directas al subconsciente son afirmaciones claras poderosas positivas y siempre mirando desde el amor y la sanación nuestro poderoso subliminal está hecho únicamente para que tengas resultados este audio subliminal está hecho para sanar las relaciones por lo tanto te sirve tanto si tienes pareja como si quieres pareja tanto si te va mal la relación como si te va bien la relación también si no tienes pareja y deseas encontrar una pareja próspera y abundante este audio también es para ti no importa si estás o no estás en una relación y tampoco importa si la relación en el caso de que estuvieses en una relación esté deteriorada o no tenemos experiencia de éxito con nuestros subliminales te invitamos a que te pases por nuestro canal para que veas los subliminales que tenemos a tu disposición recuerda que también si lo deseas nosotros realizamos subliminales personalizados tanto si lo quieres para una persona específica que tú conoces o como si no son diferentes los campos en los que trabajamos con los subliminales si estás interesado o interesada tan fácil como enviar un email a sin trucos humanos arroba gmail.com a continuación te facilitamos las instrucciones para usar este poderosísimo audio subliminal nuestro poderoso audio subliminal está destinado para que lo puedas utilizar mientras estás durmiendo pues la programación va a ser muchísimo mejor ya que tus pensamientos no van a estar saboteando tu mente constantemente puedes escucharlo mientras duermes no importa si pones el audio totalmente o casi inaudible no importa si el audio lo pones casi inaudible tu subconsciente captará todos los mensajes recuerda que estás escuchando un subliminal por lo tanto las voces de las afirmaciones son inaudibles no intentes ponerte a escuchar las afirmaciones pues en realidad estaría saboteando el trabajo subliminal recuerda que estás escuchando un audio subliminal por lo tanto las voces de las afirmaciones son casi inaudibles no es necesario que escuches el significado de las afirmaciones tan solo confía para una programación deberás escuchar este audio subliminal durante 21 días puedes escucharlo únicamente a la hora de dormir o también si lo deseas puedes escucharlo en cualquier momento el tiempo que desees no es necesario que escuches el audio completo pero a más lo puedes escuchar mejor para tu programación para una programación total y profunda deberás escuchar este poderosísimo audio subliminal durante 90 días puedes escuchar este audio subliminal en cualquier momento pero nosotros te recomendamos siempre que lo escuches mientras duermes y justo al despertar pues es cuando tu subconsciente estará preparadísimo para absorber todas estas poderosísimas afirmaciones y trabajar en una programación profunda a nivel subconsciente este audio subliminal como todos los demás que nosotros compartimos está hecho único y exclusivamente para tus manifestaciones lo único que nos interesa es que que consigas todos tus objetivos este poderoso audio subliminal está hecho para que obtengas aquello que deseas nos da exactamente igual si te gusta la voz o no te gusta la voz en lo único en lo que te debes centrar es en tener una actitud positiva y absorber estas poderosísimas afirmaciones para hacer más fácil la programación deberás darnos permiso darnos permiso únicamente consiste en que abras tu corazón y digas que nos das permiso puedes decirlo en voz alta o simplemente sentirlo o pensarlo de esta manera tu subconsciente no luchará tanto contra nuestras afirmaciones si ves que no puedes dormir no te preocupes si tuviste pesadillas no te preocupes continúa porque eso significa que realmente está trabajando muy bien tan solo insiste y continúa por favor déjanos un like por favor déjanos un comentario contando tu experiencia y por favor no te olvides de de dejarnos tu testimonio tu testimonio tu testimonio es muy importante para nosotros porque va a ayudar a que este subliminal pueda ayudar a más personas por lo tanto una vez que hayas manifestado déjanos tu experiencia muchas gracias por escuchar recuerda si deseas más información la cajita de la información del vídeo o también si lo deseas o si deseas algún tipo de consulta personal o también si deseas un audio personal tan fácil como enviar un email a sin trucos humanos arroba gmail.com te amamos gracias por ver el video un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.